Aleluya, Dios tiene el manjar en esta tarde, amén, aleluya El manjar, aleluya, usted ha venido a probar el manjar de Dios, hermanos, que es la palabra de Dios El Señor nos está dando manjar todo el día, aleluya, yo creo que lo que viene también es algo muy especial de parte de Dios, aleluya Nuestra palabra necesita, hermanos, palabra de Dios, aleluya Y aquí lo que más abunda es palabra de Dios, aleluya, así que hermanos, aleluya, nos gozamos, nos gozamos en la presencia de Dios Sean bienvenidos los hermanos que han estado entrando en el transcurso del servicio, amén, así que el tiempo es con el siervo del Señor Dios me le bendiga, denle un fuerte aplauso a nuestro Dios Déselo con fuerza, con gozo Cuántos alaban a Dios el día de hoy, cuántos están alegres Sobre nuestros pies Dios ha sido bueno, amén Me gozaba escuchar al pastor, decía, soporte un poquito, soporte un poquito Sí, porque la carne quiere tomar café a primera hora, quiere Quiere alimentarse, pero no hay otra cosa mejor que recibir la bendición de Dios Cuántos dicen amén Le damos gracias a Dios por esta oportunidad, vamos a hacer una oración A darle gracias a Dios mientras añaden los demás hermanos Para que sea Dios ministrando nuestra vida Yo quiero que levante sus manos al cielo Y le dé gracias a Dios Amado Dios te damos gracias a Dios en esta hora del día Nos bendice en este lugar, en esta casa Y nos bendice en este lugar, en esta casa Jogamos, te bendimos, te subimos, oh Dios que nos ayudes Y que tu nombre sea glorificado sobre todas las cosas Te damos gracias porque has sido fiel Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia Bendice a este pueblo precioso que está en sacrificio Señor, buscando a nuestro Dios eterno Yendo a tus promesas Reconoce, Señor, que sin nada somos En esta hora del día Mientras tu palabra se predica, Señor Glorificate, Señor, a través de milagros Prodigios, señales, maravillas, oh Dios En esta hora del día, Señor, que tu nombre sea glorificado Amado Dios, creemos que no es un culto más Sino que es un paso más hacia adelante En esta hora, iglesia, levanta la voz Yo sé que puedes hacerlo un poquito mejor Comienza a decirle, Señor, te doy gracias por esta bendición Dígale, en este día, mi tiempo no ha sido en vano, Dios Diga, este tiempo, este momento que estoy en este lugar Es para llenarme de tu presencia, de tu poder Diga, en esta hora del día, Señor, hay bendición Hay recompensa para mi casa, para mi familia Diga, en esta hora del día, Señor, que tu nombre sea glorificado Diga, en esta hora del día, Señor, mi alma te anhela Mi alma tiene sed del Dios vivo Vamos, cuando la iglesia ora, sucede algo Oh, en el nombre de Jesús de Nazaret En el nombre de Jesús de Nazaret, creemos que se rompen cadenas En el nombre de Jesús de Nazaret, creemos que hay un cambio En el nombre de Jesús de Nazaret, se levantan jóvenes Se levantan los niños, se levantan los matrimonios Se levanta la iglesia En esta hora del día, en el nombre de Jesús Se levantan los sacerdotes En esta hora del día, gloríficate, manifiéstate De una manera sobrenatural En estos momentos que tu nombre sea glorificado Le voy a invitar que levante las manos La palabra dice que Moisés, cuando bajaba las manos Oh, Dios mío, el pueblo se debilitaba Pero cuando Moisés levantaba las manos El pueblo se fortalecía En esta hora del día, Padre, gloríficate Manifiéstate, Señor Estamos agradecidos, oh Dios, por este precioso momento En esta hora pedimos por el liderazgo Pedimos por los jóvenes, por los niños Pedimos por el ministerio de alabanza, oh Dios Pedimos, Padre Por aquellos que se han añadido, Señor Este servicio, este culto A este sacrificio, Padre Que se está presentando para la gloria De tu nombre, Padre eterno Pedimos, oh Dios, por aquellos que se han debilitado Que han desmayado, Señor Levántalos, en esta hora del día Que tu nombre sea glorificado En esta hora del día Que tu nombre sea glorificado Sobre cada vida Sobre cada hermano, hermana En esta hora del día Oh Dios mío Manifiéstate con poder Bendice a los jóvenes Bendice a los niños, Padre Venimos declarando que esta casa Es una casa de bendición Venimos declarando en esta hora del día Señor, que va a haber una diferencia Entre aquellos que le sirven a Dios Y aquellos que no le sirven En esta hora del día Glorificate, manifiéstate con poder En esta hora Derrama de tu Santo Espíritu Dios eterno En esta hora Revístenos de tu poder En esta hora, Padre Tenemos hambre y tenemos sed De tu palabra, Dios eterno En esta hora Bendice a los hermanos y hermanas Que sirven en este lugar Levanta hombres y mujeres Con el de nuevo, Padre Venimos creyendo Que lo que pasó en el capítulo 4 Subes con los 31 La palabra dice Que el pueblo, los discípulos Se reunieron Y que la palabra a ti, Dios mío De igual manera Lo estamos haciendo, Padre Tu palabra dice Que los discípulos decían Mira, Señor Extiende tu mano Y haga milagros, Señor Prodigios, señales Mediante el nombre De tu Hijo Amado Jesús Y dice que decían Mira sus amenazas De esta gente Amado Dios Estaba pasando Por necesidad Tu pueblo Y tu palabra Dice que después De que terminaron De orar Vino el estruendo Vino algo recio Vino el denuedo Y todos hablaban Con denuedo La palabra de Dios En esta hora del día Queremos el denuedo Padre Venimos declarando Palabra de vida La nación es Dios Eterno En esta hora del día Fortalece Señor Nuestro espíritu Nuestra alma Dios eterno En esta hora del día Manifiestate con poder Señores Llénanos de tu Santo Espíritu Padre Tu palabra dice Mateo capítulo 7 Su versículo 21 No todo el que dice Señor Señor Entre el reino De los cielos Sino que Él Que hace la voluntad De mi padre En esta hora Oramos con una Intensidad más fuerte Padre En esta hora Padre Nosotros no somos De los que retroceden Oh Dios En esta hora del día Señor Bendiga a los pastores Señores Bendiga a sus siervos Padre Bendiga al liderazgo Bendiga al grupo De alabanza Señores Bendimos declarando Señores En esta hora Que lo que estaba Marchito Comienza a rever De ser padre Venimos declarando En este día Que lo que estaba Estancado Va a comenzar A caminar En el nombre De Jesús En esta hora Del día Venimos declarando Que nuestro territorio Va a ser ensanchado Si alguien lo cree Tiene que darle Gracias a Dios Posiblemente La batalla No ha terminado Pero si en este día Abres tu boca Ya tienes tu victoria Garantizada En esta hora Del día Vengo a decirte Que Dios Todavía tiene Planes Y propósitos Grandes Para con tu vida En esta hora Del día Yo no sé Cuál es el Goliat Que se ha levantado En contra de tu vida Pero cuando Goliat Se levanta Delante de ti Se pone Delante de ti Es porque Hay un David Dentro de ti En esta hora Alguien tiene que abrir Alguien tiene que abrir la boca Y decir este sacrificio Tiene un propósito Alguien tiene que abrir la boca Y decir esta casa Es casa de bendición En ese nombre Dice que haga milagro Dios Dios Tiene que abrir la boca Estar en esa situación Estar en esa situación Pero bendito ¿Cuántos están listos ¿Cuántos están listos para recibir Palabra de Dios? Le damos gracias a Dios Oramos por un momento Sé que han estado Trabajando fuertemente En el espíritu Desde la mañana Pero ¿Qué importa? ¿Verdad? Esto trae recompensa ¿Cuánto dicen? Amén Quiero compartir un mensaje Que hemos estado Pidiendo a Dios Y yo creo que esta palabra La necesita la iglesia Con urgencia Porque hay gente Que se ha desanimado Hay gente que Amado hermano Ha venido A caer en conformismo Y esas son las consecuencias De todo lo que pasó Durante la pandemia Mucha gente No alcanzó a entender Y a muchos Se los tragó el pez Pero yo creo que ese pez Muy pronto Los va a vomitar ¿Cuántos dicen? Amén Y donde ellos No quieran ir Van a tener que ir ¿Cuántos dicen? Amén Porque hay gente Así como Jonás Amado hermano Que tuvo que tragárselo Ese pez Y así hay gente Que hoy en día Está pasando lo mismo Pero qué bueno Que usted está en este lugar ¿Cuántos alaban a Dios En este día? En el capítulo 7 Del libro del profeta Jeremías Me dice un fuerte amén Cuando lo tenga Le voy a pedir Que mantenga el horne Que soporte Porque si usted está En sacrificio Que eso No sea en vano ¿Cuántos dicen? Amén Le damos gracias a Dios Y los que no pudieron venir Ojalá Verdad Yo no sé si Este pues puedan estar Ahí en la transmisión Verdad Yo sé que transmiten Sus Los mensajes Pero que sea Dios Glorificándose ¿Cuánto dicen? Amén Algo dice En mi escritura Aquí en la palabra Que Dios me da Verdad Mi Biblia No sé que dice usted En el capítulo 7 De Jeremías Antes del verso 1 ¿Cómo dice? Eso A ver Díganlo más suerte ¿Cómo dice? ¿Cuánto quieren que le vaya bien? No pues aquí está el mensaje La respuesta A ver ¿Cómo dice otra vez? En este día quiero predicar Bajo ese tema Mejorando nuestros caminos Y nuestras obras Porque hay muchas faltas En la casa de Dios Hay muchas cosas Que tienen que cambiar En la casa de Dios ¿Cuánto dicen? Amén Dice Jeremías Capítulo 7 Su verso 1 Me dice un fuerte Amén Si ya lo tiene Mire lo que dice Dios En su palabra Capítulo 7 Su verso 1 Palabra de Jehová Que vino a Jeremías Diciendo Verso 2 Ponte a la puerta De la casa de Jehová Y proclama allí Esta palabra Y di Oíd Palabra de Jehová Todo Judá Y los que entráis Por las puertas Para adorar A Jehová ¿Cuánto vinieron A adorar en este día? Es que adorar a Dios No solamente Agarrar un pandero Tocar un shofar Y darnos una danzadita Una vueltecita Adorar a Jehová Es también Con tu comportamiento ¿Cuánto dicen? Amén Adorar a Dios Es también Con tus acciones ¿Cuánto dicen? Amén Pero hoy la iglesia Mientras se predica La palabra Le dan tanta ganas De ir al baño Pero ahorita Si alguien va a ir al baño Vaya Porque hoy hay Palabra de Dios Para su vida Y para mi vida ¿Cuánto dicen? Amén Entonces vuelvo a leer El verso 2 Dice Ponte a la puerta De la casa de Jehová Y proclama Y proclama allí Esta palabra Y di Oíd Palabra de Jehová Todo Judá Los que entráis Por estas puertas Para adorar a Jehová Y dice el verso 3 Así ha dicho Jehová De los ejércitos Dios de Israel Mejorar Vuestros caminos Y vuestras obras Y os haré morar En este lugar Y el verso 4 Dice No fíeis En palabras Diciendo Templo de Jehová Templo de Jehová Templo de Jehová Es este Es palabra Levanta tus manos Al cielo Y dale gracias A Dios Por su palabra Gracias En esta hora del día Recibimos Tu consejo Que en este día Señor Lo áspero Se allane Que lo torcido Se enderece Que lo alto El mensaje Y que Todo lo malo De nosotros En este día Cambia Señor Lo que tengas Que cambiar En cada uno De nosotros En estos momentos Tu palabra Se ha declarado En estos momentos Tu palabra Se ha leído Venimos Declarando Atado Y encadenado Al hombre fuerte Por el poder De tu santa Y bendita Palabra Dios Se sujeta Desde allá Y se somete Y se somete Todo espíritu Contrario Que quiero Ponerse En contra Del conocimiento De tu palabra Tengamos Tengamos el poder Fuertemente Mejorando Mejorando Nuestros caminos Y nuestras Obras Le doy Gracias a Dios Por todo Hermano Dile bendiga Del sonido Manténgame Así Ayúdeme Verdad Y gracias Hermano Todo está bien Este Hemos estado Bastante ocupados Y siempre Necesitamos El apoyo De algo Y Y que bueno Que Dios Puede usar La tecnología Cuanto dicen Amén Así Manténganos Porque Necesitamos Su apoyo Quiero Predicar Una palabra Un mensaje Que vino A estremecer Mi corazón Muchas veces No alcanzamos A entender Cuando Dios Viene Y nos Habla Amados Hermanos Ha habido Tanta predicación Tanta palabra Pero No vemos Los cambios Y si usted Me dijera No, no es así Muchos dicen La sangre de Cristo Tiene poder Anulo y cancelo Eso dice En el nombre De Jesús Pero si usted Se da cuenta Y voltea a ver Cuantos asientos Vacíos Posiblemente Hoy le tocó Venir a usted Pero Mañana Amado hermano Está así la iglesia Hoy vienen unos Mañana vienen otros Y así están Cada quien Ya tiene su agenda De como le va a servir A Dios Y como va A buscar a Dios Yo le decía Señor Ayúdame Para un predicador Yo creo que hay Una gran responsabilidad Delante de Dios Un día le vamos A entregar cuentas A Dios Que es lo que Predicamos O enseñamos Estaremos Cara a cara Delante de Dios No se trata De solamente Tomar un privilegio Salgo de mi compromiso Y gloria a Dios No se trata De solamente Hacer sentir bien A alguien Y gloria a Dios No Hay algo Que yo le decía Señor Hay muchas cosas Que están pasando A nosotros Y no estamos Mirando el cambio Le decía Señor Hay peticiones Que no han sido Contestadas Hay hermanos Que necesitan Ser sanados No son sanados Hemos predicado Tanto Y parece Que como si Engañáramos A tus Haciéramos Y decimos Que viene Avivamiento Viene cambio Y no hay nada Y yo creo Que cada predicador Tiene que ser Confrontado No se trata De solamente Ya vine Gloria a Dios Y me dan Ofrenda Gloria a Dios Si no Yo no vengo Por beneficios Míos Vengo para Hacer la voluntad De aquel Que vive Y reina Por los siglos Y de los siglos Alguien tiene Que adorar a Dios En este día Es que no se trata De decir solo El predicador La predicadora Estoy aquí Estoy disponible Abame la puerta Quiero ir allá A predicar No Se trata De que dejemos Que Dios Haga su voluntad Y esta palabra Yo sé que va A cambiar su vida La palabra Dice en el Salmo 100 Verso 4 Entrar por las puertas Con acciones De gracias Y por sus atrios Con alabanza Pero me llama La atención Esta gente Que también Alababan a Dios Eran una congregación Una iglesia Un pueblo Que tocaban Shofares Que posiblemente Hacían sus danzas También Que posiblemente También tocaban Panderos Como nosotros Que posiblemente También cantaban Coritos Como nosotros Que posiblemente Amado hermano Danzaban Se gozaban Como nosotros Pero había Un gran problema En esta gente Ya Dios Estaba cansado Ya Dios Ya no sabía Que hacer Que hago Porque muchas veces No solo se trata De que ya vine Y que Dios Me bendiga Ya estoy aquí No hay algo Hay algo más allá Y sabe una cosa Por eso en este día Estamos a 9 de octubre Del año 2022 El tema es Mejorando nuestros caminos Y nuestras obras Porque hoy Hoy la iglesia Amado hermano Se va por caminos Equivocados En lugar de estar En la casa de Dios Se van de compras Pero yo vengo A hablarle a la iglesia Que tiene que entender Que en el salmo 122 Dice Su verso 1 Dice Yo me alegre Con los que me decían A la casa De Jehová Iremos Así es día de culto Tengo que estar En la casa Pero hoy hay gente Que dice Vino mi tío Vino mi tía Y lo tengo que ir a visitar Sus pies lo llevan A otro lado Sus pies lo llevan Al mol Sus pies lo llevan A la bar Pero no quieren venir A la casa de Dios Alguien tiene que adorar A Dios Y a su nombre Y decimos Gloria a Dios Que Dios me bendiga Y habla dice Mejorando nuestros caminos El tema Y nuestras obras Y cuando se trata De obras Amado hermano Ay otra vez Me toca la actividad Y cuando tú Haces algo Para Dios Y lo haces Quejándote La Biblia dice Que vuestras obras Serán Como trapos De inmundicia Dios dice Dirá Quita tu trapo Asqueroso De delante de mí Porque toda Vuestra sobra Limpias el templo Lavas el baño De la casa de Dios Pero te andas Quejando Y porque siempre A mí Y porque a ella No Y porque la no Alguien Dele un aplauso A Dios Si vamos Si vamos a hacer algo Primeramente También así Así como nosotros Pero esta vez Le dice Dios Jeremías Te voy a decir Algo Quiero que te pongas Allá en la puerta Y de todos Estos que están Aquí sentados Alábele a Dios Si puede Conforme vaya Entrando Dígales Oigan Palabra de Jehová Ustedes que Aplauden Y cantan Pero no se han Perdonado Al uno Al otro Ustedes que Andan danzando Pero tienen Sus escogidos Con quien Comparten Con quien Conviven Y la iglesia Parece que Está dividida Ustedes que Entran aquí Y cantan Libre Yo soy libre Pero no puede Perdonar a su marido No puede Perdonar a su mujer Alguien tiene Que adorar a Dios Y Dios Me imagino Decirle a Jeremías Jeremías Dile a este pueblo Que no se engañen Dile a los que Entran a adorar Si me van a adorar No con una mano Limpia Y la otra sucia Que se limpien Alguien tiene Que adorar a Dios Porque alguien Se vino a limpiar En este Cuanto alaban A Dios Dios lo mira Todo Lo sabe todo Yo me imagino Decirle Dios Mira si Dios Fuera como el hombre Allá en la puerta Dijera mira tú Regrésate Porque cada vez Que tú vienes aquí Solo vienes a juzgar Y a murmurar Y a criticar Cuanto alaban a Dios Yo me imagino Amado hermano Es como Jeremías Estaba en la puerta Como diciendo Mira vayanle diciendo Si viene amargado Que se sacudan Que sean los pies Que se quite eso Porque si viene aquí A adorarme Me va a adorar De corazones Porque la hora Viene y ahora es Cuando los verdaderos Adoradores Adorarán al Padre En espíritu Y en verdad Alguien tiene que adorar A Dios Y a su nombre Yo me imagino Dios decirle Jeremías Dígale a este hombre Dígale a esta mujer Este joven Esta jovencita Si va a entrar A adorarme Pero que no se esté Cabeceando Mientras se predica La palabra Que no se esté Durmiendo No Yo vengo a decirle Si viene a este lugar Yo vine a adorar A Dios Si dice que le danse Le voy a danzar Pero mi corazón Tiene que estar limpio Tengo que amar A mi prójimo No tiene que haber Falta de perdón En mi corazón No tiene que haber Mentiras Ni murmuraciones Alguien tiene que adorar A Dios En este día Y a su nombre Yo me imagino Decirle a Dios Jeremías Jeremías Mira ya va a entrar Este hombre Dile que por favor Se arrepienta Al pastor Le puede engañar Pero toda la noche Estuvimos mirando Cosas ilícitas En el teléfono Y entra por la puerta Y Dios le bendiga Hermano Dios le bendiga Y como está Lo veo cansado Hermano Lo veo desvelado No Fíjese que estuve orando ¿Cuál orando? Estaba metido en Facebook Estaba haciendo cosas raras Tremendas Alguien tiene que adorar a Dios Yo vengo a hablarle A alguien en este día Si vamos a entrar aquí A adorar Tenemos que asegurarnos La Biblia dice Mateo 5 8 Bienaventurado Los del limpio corazón Porque ellos Verán a Dios Que no ha llegado El milagro El pastor No tiene la culpa El predicador No tiene la culpa El culpable Es el mismo hombre Hay que mejorar Nuestros caminos Y nuestras obras Alguien denle un aplauso Fuerte a Dios Si va a aplaudir Aplauda Y si no No aplauda Esto me llamó la atención Dios ya estaba cansado Porque hay veces Están peleando allá en el carro En el parqueadero Y entran bien disfrazados Y vienen a adorar a Dios Y sabes cuál es el problema Que eso se ve hoy mucho Se está mirando el pleito Entre los líderes Está viendo celos Y envidia Entre los líderes Entre la gente Que está sirviendo Quiero decirte algo Querido hermano Que el Dios todopoderoso Es tan grande Que el paga parejo Tanto como el que está predicando El que está cantando Como el que pueda estar cuidando El carro allá afuera El cheque la paga Viene pareja Si vamos a hacer algo Vamos a adorar a Dios En donde quiera que nos ponga No voy a renegar No voy a murmurar Alguien tiene que adorar a Dios En este día Pero me llama la atención Amado hermano El capítulo 7 Ya Jeremías Yo no se había hablado Predicado Él dice en la palabra Hablo grito Doy voces La gente no entiende Me quedo afónico Sudo Y la gente no entiende Padre Ya se ha predicado ¿Qué hago? Amado hermano Jeremías Llegó al punto de decir Que deseaba mejor La misma muerte Es que Jeremías Se estaba viviendo Una situación tremenda Amado hermano Y es lo que se está viviendo Por eso Dios le dice Jeremías Ahora apunta ya a la puerta Y vaya diciéndole Miren ustedes Que entran a adorar a Dios aquí Y dicen Y hablan No fíéis En palabras de mentira Porque dicen Templo de Jehová es este Gloria a Dios Dios me trajo Gloria a Dios Dios me lo reveló Dios me trajo aquí Y si usted sabe Que es templo de Jehová Porque hay que andar chismeando Porque hay que andar murmurando Porque hay que andar señalando Porque no nos unimos Y le servimos a Dios Alguien déle un aplauso a Dios Si sabe que es templo de Jehová Ama a tu prójimo Como a ti mismo Si sabe que es templo de Jehová Sírvale, trabaje Hónrelo a Dios Conoce a su nombre Dios dice Ya no fíéis en palabras de mentira Ya no fíéis en palabras de mentira Diciendo templo Templo de Jehová es este Porque hoy en día La iglesia parece Que los de Honduras Se sientan aquí Y se la llevan bien Los del Salvador Están por aquí La llevan bien A los de Guatemala Están por aquí La llevan bien Y los mexicanos También están por aquí La iglesia parece Que está dividida Pero sabes que Dios quiere Que la iglesia se una Si vamos a comer Baleadas Vamos a comer baleada Si vamos a comer pupusa Vamos a comer pupusa Si vamos a comer taco Vamos a comer taco Ya no vamos a murmurar Ya no vamos a renegar Alguien déle un aplauso Cuanto alaban a Dios Porque hoy Los hermanos Hasta por la comida Se están peleando No es que La hermana Lo que cocinó Pero no lo hizo Como yo lo hago Cuanto alaban a Dios Amados hermanos Ya se terminó El tiempo De eso Por eso Dios dijo Mira párate Y ponte ahí Diles Que ya no fíen En palabra de mentira Diciendo Templo de Jehová Es este Templo de Jehová Es la casa de Dios Pero el hombre No quiere servir Le hablan de diezmo Se enoja Le hablan de ofrenda Otra vez puro dinero Alaba a Dios Si puede Señor Yo le aplaudo Al que tiene que adorar a Dios Si sabe que es la obra de Dios Hay que apoyar Si sabe que es la obra de Dios Hay que servir Y a su nombre Alguien va a decir Para que vine Yo vine Para que me animaran Pues Dios te ama Y te está animando Sabes que no había entendido Por qué Dios Habló hacia su pueblo Pero ahora lo vamos a entender Jeremías capítulo 9 Mira como estaba La gente en la iglesia Amados hermanos Hay gente que Amados hermanos No alcanzamos a entender Y decimos Templo de Jehová Hay templo de Jehová Y dejamos la casa de Dios Nos vamos de vacaciones Hacemos nuestras cositas Nuestros quehaceres Y a Dios Cuando nos da la gana Lo buscamos No hermano Por eso las peticiones Por eso la bendición No ha llegado Pero mira lo que dice Jeremías capítulo 9 ¿Cuánto dicen amén? Su verso 3 Hicieron que su lengua Lanzara mentira Y me gusta Dice Me gusta como un arco Y no se fortalecieron Para la verdad En la tierra Porque de mal En mal Procedieron Dice Y me han Desconocido Dice Jehová Escucha Como estaba Esta gente Hicieron que su lengua Lanzara mentira Como un arco Muchas veces Amado hermano Se nota Cuando la persona Anda mal Se nota Cuando a alguien No le parece algo Y le dicen Hermano ¿Estás bien? Si estoy bien Hermano Yo lo veo Como que No se trae algo No Dios sabe Yo conoce Mi corazón Ya no echemos mentiras Si usted dice ¿Sabe qué? Me duele esto Menos me gustó esto Ayúdeme a orar Por mi mal carácter Todavía soy orgulloso Todavía me cuesta Perdonar Alguien está Entendiendo La palabra Pero dice El verso 3 Jeremías 9 Hicieron que su lengua Lanzara mentira Como un arco Y no se fortalecieron Para la verdad En la tierra Y dice Porque de mal en mal Procedieron Y me han desconocido Dice Jehová Que tremendo Es estar En la casa de Dios Según decimos Y no conocer a Dios Porque cuando Alguien conoce a Dios Ya sabe Que le gusta a Dios Y que es lo que no le gusta Si Dios dice Que no dejemos De congregarnos Como muchos Lo tienen por costumbre Pues le voy a obedecer A Dios Alguien está aquí En este día Para alabar a Dios Y a su nombre Y miren lo que dice El verso 4 Guárdese Cada uno De su compañero Y en ningún hermano Tenga confianza Porque todo hermano Engaña con falacia Y todo compañero Anda calumniando Por eso Por eso en estos tiempos A mí no me gusta Cuando alguien viene Y me viene a hablar Mal de alguien Le digo Sabes que Discúlpame Pero tengo algo De algo tan Importante Que hacer Como diciendo Quédate con tu veneno Uno le dice A la gente Que eso no es bueno Y la gente Sigue encargando Eso Cuando una persona Viene Y te habla mal De alguien Si tú lo escuchas Al ratito Él va a ir a hablar Mal de ti Sabes una cosa Lo que Dios Estaba mirando En esta gente Y le dice Mire Guárdese Cada uno De su hermano En ningún hermano Tenga confianza Esto no lo está Diciendo el pastor Ni el predicador Esto lo está Diciendo Dios Como diciendo Dios Yo he mirado Que tiene Necesidad Pero el problema Que no venimos A Dios Nos es fácil Decir Le voy a llamar A la profeta De allá De mi país Le voy a decir A la hermana Que ore por mí Y vas Y le dices Tu necesidad Y la hermana Lo comienza A divulgar Y al ratito La hermana Se da cuenta O el hermano Y dice No Es que yo Le tuve confianza A él O a ella Le dije Mi necesidad Y ya lo anda Divulgando Mejor ya me voy De la casa De Dios Pero la Biblia Dice en Jeremías Capítulo 17 Habla Dios Y dice Maldito el hombre Que pone la mirada En el hombre Yo vengo a hablarle A la iglesia Dios te está esperando Dios quiere oír Que es lo que te pasa Que es lo que necesita Alguien del hogar ¿Saben lo que está dañando A la iglesia? A cada rato A la oficina Con el pastor Pero mire Pastores Que yo le dije Algo a ella Y ella No lo cayó Ella lo fue Y lo hizo saber Allá Hermana Eso no se hace Y ahí están peleándose Y Dios dice Bueno ¿Y quién te mandó Que fueras allá? ¿Qué no ha leído Jeremías 33 3? Clama a mí Y yo te responderé Es que parece Que hemos ignorado A Dios Yo vengo A este día A decirle Busque a Jehová Mientras puede ser hallado Dígale lo que siente Dígale Hable con él Pídale Y él le va a dar Y a su nombre Por eso dice El verso 4 Guárdese cada uno De sus compañeros Y en ningún hermano Tenga confianza Volte a ver El que está a tu lado Te imaginas hermano Tú no sabes Quién es Ni qué hace Ni qué piensa En ningún hermano Tenga confianza Dice porque Amado hermano Todo hermano Engaña con falacia Y todo compañero Anda calumniando El verso 5 Esto está más tremendo Y cada uno Engaña a su compañero Y ninguno Habla verdad Acostumbraron su lengua Hablar mentira Hoy le dice Hermano Y cómo está En victoria Siervo Cómo está La familia Bendecido Si hay discúlpeme Porque voy a entrar A alabar a Dios Cuántas veces Andamos Amado hermano Hablando cosas Que a Dios No le agradan Dónde está La iglesia Que se va a levantar Y va a decir Pastor Quiero hablarle La verdad Yo entiendo Que tengo Privilegio El día de hoy Pero sabe que El día de ayer Me echó una buena Peleada Con mi marido El día de ayer Tuve una discusión Bien fuerte Con mi mujer Pastor Mire Le quiero hablar La verdad Hoy no puedo Participar Del altar Porque hermano Dígame Es que estuve Mirando cosas Que a Dios No le agradan Mejor ore por mí Me quiero reconciliar Con Dios Quiero pedirle Perdón a Dios Pero cuántas veces Andamos Con mentira Sirviéndole a Dios Dios ya no quiere Eso de su iglesia Dice el verso 5 Cada uno engaña Su compañero Y ninguno Habla verdad ¿Tú crees que va a haber Alguien que entre Por la puerta Diga hermano Escúcheme En esta mañana La madrugada Estuve haciendo cosas Que a Dios No le agradan No hermano Parece que andamos Como bombas Calladas Pero cuando eso Explota Daña Destruye Pero yo vengo A hablarle En este día No solo es para usted También es para mí Cambiemos Mejoremos Nuestros caminos Y nuestras obras Y veremos La gloria de Dios En nuestra vida Y a su nombre Uno que le sirve a Dios Uno con solo ver la gente Los mira desesperados Hacen una cosa Otra cosa Se rascan Les pica para acá No tiene más Se le nota A uno Cuando una persona No ora Cuando una persona Es mentirosa A veces hablamos Yo estoy orando Y ni oramos Por eso Dios A veces Por misericordia Hace que los siervos Convoquen un día De ayuno Amado hermano Mediodía Ya no lo aguantan Están Pero están Enojados Y dicen Esta les aguanto Para la Ya no vengo Quiero decirte Si le vas a servir A Dios Que sea por revelación No por obligación Su líder Su pastor Lo va a invitar Pero la Biblia Dice Todo lo que hagáis Hacerlo Como para el Señor Con todo Vuestro corazón Y verás Que Dios Cambia tu lamento En baile Y tu tristeza En gozo Y a su nombre Pero la palabra Es clara Cada uno Engaña Su compañero Y ninguno Habla verdad Acostumbraron Su lengua Hablar mentira Y se ocupan Y se ocupan De actuar Perversamente Le voy a hablar Algo Que aún Para ponerse El mandilo Mover allá La cuchara Lo que están haciendo Se requiere De temor De Dios Aquí Para mover Una silla Una mesa La Biblia Habla en el libro De los hechos Cuando los hombres De Dios Dijeron No es posible Que nosotros Dejemos de predicar La palabra Busquemos varones Dentro de nosotros Para que sirva La mesa Pero no cualquiera No gente Que anda hablando Mal de su hermano No gente Que no ha perdonado Sino que dijeron Varones De buen testimonio Lleno del Espíritu Santo Lleno de fe Lleno de sabiduría Alguien dele un aplauso Al Señor Por eso hoy Tenemos que mejorar Nuestros caminos Y nuestras obras Y a su nombre Dios tenga misericordia De hombres Que predican la palabra Predicadores Y predicadoras Que aquí Ay, ay, ay Empiezan ahí Y te dicen Hay que ayunar Hay que orar Y ellos ni lo hacen Esto es para mí ¿Cómo te voy a venir A hablar de obediencia Si yo no estoy obedeciendo? ¿Cómo te voy a venir A hablar De que hay que orar Sin oro Ni cinco minutos? ¿Cómo te voy a venir A hablar Que Dios es grande Y hay que honrarlo Y no lo sabemos honrar? No hermano Yo le decía Señor Muéstrame Que me va a llevar Al cielo contigo Si tú me muestras Padre Yo dejo de hacer esto Si no lo estoy Haciendo bien Porque de que sirve Que predique la palabra Y al final Lo pierda todo No Yo quiero llegar A la meta final Pero hay que hacer Las cosas Como a Dios Le agradan ¿Cuánto alaban a Dios? Me impactó el testimonio De un hombre de Dios En esta mañana La madrugada Dios nos hablaba Y me ministró Y eso yo aprendo Y sabes Amado hermano Decía Mira Porque ahí todos Son predicadores Casi Pero dijo Sabes cuál ha sido El problema Que todos predican Pero ninguno Díaz Y dijo Yo sé Que soy el culpable Porque todos Queremos servir Pero hay un requisito No Mejor no Amado hermano Cuando tú Honras a Dios Como dice La palabra de Dios Que Dios honra A los que le honran No solamente Voy a servir Como yo quiero No Hay requisito Y cuando la gente Le dice Dice Prefiero estar sentado Así estoy mejor Amado hermano Si tú no haces nada Para la obra de Dios Jamás Dios va a hacer nada Para ti Si Dios no dice Que mejoremos Hoy es el día Que tenemos Que cambiar Alguien tiene Que adorar a Dios Hay un joven Que yo he querido Apoyarlo Tiene llamado Pero su peor error Es que no le gusta Diezmar Y hay veces Que yo le comparto Una ofrenda Con torpe Se lo digo Y de aquí Saca lo que es De Dios Amén Amén Y se va Y al ratito Le pregunto Hiciste lo que Dios Te dijo Ay se me olvidó Bien que se fue A gastar eso Pero no le dio Lo de Dios Y le digo Me preocupa Eso a mí Yo estoy orando Pidiendo por ti Para que se te abra La puerta Pero si tú no Y solamente Hay gozo Y solamente hay gozo Cuanto salaba A Dios Cuando va a cambiar Tu mujer Tus hijos Cuando mejores Tus caminos Y tus obras No Ya le dije No quiere venir Por algo Sabe que hay gente Que dice Mira Ya voy a ir Pero le voy a decir A tu pastor Quien eres En la casa ¿Quieres que vaya? No Tú eres el puro diablo Mejor quédate ahí Dice Porque sabemos Que área No estamos cumpliendo Hay gente Amado hermano Que le estamos sirviendo A Dios No te vine a condenar Ni te vine a juzgar Sino que Dios Me habló Y me dijo Si quieres Que te bendiga Mejora Tus caminos Y tu sobra Y te voy a hacer Habitar En la tierra De la promesa Donde habrá abundancia Donde no hay escasez Y a su nombre Esto se necesita Porque hoy muchos Se van Tuvieron 2, 3, 4, 5, 10 años Y terminan amargados Se van Es que Dios nunca cambió A mi mujer Es que nunca cambiaste Tú Es que Dios nunca cambió A mi marido Nunca cambiaste Tú Para que alguien Cambie Primero tenemos Que cambiar nosotros Nosotros esperamos Que cambie El que tenemos ahí Lo vemos como rebelde No quiere Pero Dios dice Cambia tú Comienza a ayunar Comienza a orar Y haga la cosa Alguien tiene que adorar a Dios Toma la cruz Y sígueme Négate a ti mismo Cuantos alaban a Dios Por eso dice la palabra En el 5 Cada uno engaña A su compañero Y ninguno habla verdad ¿Por qué no decimos Sabe que mi familia No quiere nada con Dios Porque yo soy tremendo Sabe Yo aprendo tantas cosas Y son testimonios En esta Le decía que A veces viaja uno Pues en el trabajo Viajar Llevar la palabra Venía yo Unos hermanos Dijeron Baroncito Yo lo llevo Le doy rato Hermano está lejos No le hace Yo lo llevo Y digo bueno Pues voy a tomar La bendición Subí mis cosas Y subió él Su familia Y echó a andar el carro Y habíamos caminado Un buen rato Yo miré a la señora Bien seria Y digo La sangre de Cristo Tiene poder Ya me tiene problemas Este hermano Ni le hubiera yo Aceptado esto El hermano Está pasando un proceso Que apenas puede Anda con un bastón Casi se va arrastrando Hermano Le vino una lucha Bien fuerte a él Pero él me dijo Todavía puedo manejar Yo te llevo Pero mientras veníamos Yo le digo a la hermana Su esposa Hermana Está usted bien No muy bien Me dijo Y le digo Hermana perdóneme Digo yo me iba a ir Pero el hermano Se ofreció Que nos iba a dar raíz Hermano No es por eso Me dijo No lo tome a mal Digo entonces ¿Qué es? Porque estaba pensando Otra cosa Dijo mire Todo lo que hacemos Lo hacemos Lo hacemos para Dios Sabemos No, no, no Es por usted Quiere que le diga ¿Por qué vengo así? Dígame Este hombre Es que el hermano Venía manejando Apenas puede caminar Con su bastón Hermano Y a veces el hombre Es tremendo Y aún así cambia Y ella venía Detrás de él Y lo empujaba Decía Este hombre Es un hipócrita Es un falso Y yo dije El diablo Lo está acusando El hermano Y le digo Hermana Espérese El hermano Se puso serio Y le digo Hermana No le diga eso El hermano No ve que está pasando El proceso Respételo Mire apenas Puede caminar Pues por eso Le digo Dice ¿Sabe por qué me enojo? Porque el día de ayer Que yo fui a lavar Y encontré En su pantalón Un recibo Mandando dinero A su país De escondida A alguien Dele un aplauso A Dios Habrá alguien Que todavía Tiene esa maña Mejora Tus caminos Y tus obras Y le dije Hermano Si hace algo Hágalo bien Mira rompiendo Ha ido tirado A ese recibo Pero la mujer Le descubrió eso Y entonces Se cambió la cosa Le dije Barón Mira Le digo Hermana Pero ya no Peque No ve que Dios Se está tratando Con él Y dice Pues ojalá Lo haga Y cambie Lo veo En necesidad Llora Tiene dolor Pero todavía No cambia No sé Qué le pasa Alguien Dele un aplauso A Dios Por eso Dios hoy Nos habla Hay que mejorar Nuestros caminos Nuestras obras Si vamos a hacer algo Que sea transparente Porque hoy en día Dice Ay nos vemos Pastor Y el ratito Ya están en la montaña Ay es que me quiero Venir solo O se van a vigilia Si no le dicen A su pastor Hacemos cosas Que Dios Lo mira Todo Voy a visitar A mi hermano Es que ya no viene Yo lo voy a visitar Para allá Cuanto alaban a Dios Hay veces Que andamos Haciendo cosas A escondidas Primero Vaya A Dios Y si es algo Ministerial Pastor Le quiero compartir Esto Haga una oración Por mí Porque Dios Me ha puesto A hacer esto Y si él te dice Vaya Vas con poder Vas con presencia Va con respaldo Y a su nombre Hay veces Que tus pies Mis pies Nos llevan A lugares Equivocados Por eso Me llamaba La atención Le decía Estos son testimonios Y le decía Hermano ¿Sabes qué? Pues la verdad Su mujer Tiene razones Dijo hermano Dijo solo esta vez No ¿Cuál esta vez? Si siempre lo has hecho Yo pensé Que ya habías cambiado Le dice Pero yo Te lo descubrí Ahora vámonos Al punto Más claro Posiblemente Usted no le pase eso Pero que hay Cosas que posiblemente A los hombres Le podemos engañar Pero Dios Te lo está descubriendo Te destapa la olla Y te dice Hipócrita Llegas a mi casa Fin que ser uno Y aquí eres otro Alguien Dele un aplauso A Dios En este día Tenemos que cambiar Pero para no Alargarte La gloria Para Dios Que Dios Dios pasa Este matrimonio Les dije Miren Ya no estén Peleando Aquí viene Su niño Y él Los está Escuchando Y el plan Del diablo Es dañar A su hijo Ustedes van A permitir Que él Se ha dañado Dijo No, no, no Entonces Déjenlo Ya le dijo Que a usted No le gusta esto Él ya sabe Hoy Lo exhorto Hermano Deje de hacer eso Si usted sabe Cómo es ella Pues mejor Dígale Y si se enoja Pero le habló La verdad Pero hay veces Que hacemos Cosas escondidas Es que si le digo A mi mujer No lo va a creer No lo va a tomar En cuenta No lo va a aceptar Mejor lo hago De escondida Y eso Trae consecuencia Yo vengo a hablarle Amado hermano La palabra dice Que si dos o tres Se ponen de acuerdo Y piden o hacen Cualquier cosa Dios lo va a refaldar Dios se va a glorificar Alguien denle un aplauso A Dios Hay gente Que me encuentro Mucha en el camino Y le dijo Hermano Le digo Ya le dijo A su pastor Si le digo No me va a dejar Pues mejor Si yo le digo Me va a decir Que no Es que no siempre Te van a decir Que si Cuando alguien Te dice Que no Es porque Te ama Porque es peligroso Es que Dios Quiere probar Tu integridad Quiere probar Tu fidelidad Alguien tiene Que adorar A Dios Denle un aplauso A Dios Y a su nombre Por eso Dice el verso 5 Y cada uno Engaña a su compañero Y ninguno Habla verdad Acostumbraron Su lengua A hablar mentira Se ocupan De actuar Perversamente El verso 6 Su morada Está en medio Del engaño Mire donde Viven Hermano Cuantas veces Uno echa mentira No pero no es muy grande No no mentira Es mentira Te imaginas Si Dios nos dice Los quiero a la una Para que se sienta bien Hoy llegue después de la una Yo le puedo decir No es que estaba yo bien ocupado Para que voy a echar una mentira A veces Somos Negligentes Yo le puedo decir A Jeremia Mira Párate en la puerta Y dile que la hora De entrar es a la una Pero llegan muchos Una 10 Una 20 Una y media Y otro más tarde Yo entiendo Que hay cosas que hacer Pero si vamos a hacer algo Para Dios Tenemos Tenemos Que hacerlo Lo mejor De lo mejor Dele un aplauso A Dios En este día Y a su nombre Dice el verso 6 Su morada Está en medio Del engaño Por muy engañadores No quisieron Conocerme Dice Jehová Usted sabe Que es conocer A Dios Cuando tú Conoces a Dios Estás conociendo El poder Y la gloria Cuando tú Conoces a Dios De verdad Vas a ver A papá Mamá Los hijos Todo de rodillas Es hombre Conoció a Dios Que le cambió Su hogar Y su familia Conocer a Dios Tiene mucho Demasiado poder Pero dice la Biblia Por muy Engañadores Que se hicieron No quisieron Conocerme Conocer a Dios Es que La puerta Estaba cerrada Pero conozco A un Dios Que cuando yo Le pido Recibo Él la puede Abrir Alguien tiene Que adorar a Dios En este día Y a su nombre Conocer a Dios Es el que pide Recibe El que toca Se le abre El que busca Encuentra Amado hermano Le voy a decir algo Muchas veces Agarramos la palabra A nuestra manera Yo entiendo Que tampoco Le vamos a hacer Así a Dios No Yo entiendo Pero una cosa Te voy a decir Para que Dios Bendiga un hogar Una familia Dios no ocupa De 10 años Ni de 20 años Tal vez alguien Diga no Yo no lo creo Así Pues vaya la palabra La Biblia dice Que obede don Amado hermano A él y a toda su casa Dios lo bendijo En 3 meses Solamente Alguien dele un aplauso Al Señor Usted tiene que decir Yo quiero ver Tu gloria Y de aquí a 3 meses Usted la va a ver Eso se llama Conocer a Dios Abinadad Tuvo 20 años Traía su Biblia Bien grandota 20 años Se congregaba Pero jamás Conoció a Dios La Biblia dice Que estuvo el arca En casa de Abinadad Por 20 años Y jamás Vio un milagro Eso es no conocer A Dios Pero alguien Llamado Obede don Que ese hombre Mejoró sus caminos Y sus obras Dice la Biblia Que en 3 meses Bendijo Obede don Y a toda su casa Y cuando dice La palabra Llegó a David Me llevo el arca Pues dejen también Nosotros nos vamos Porque yo ya leí Y ya entendí Ya conozco a Dios Que él me dice Que separado de él Nada puedo hacer Si Dios camina Yo también camino Si Dios se para Yo también me paro Alguien denle un aplauso Al Rey de la Gloria En este día Mira su nombre Pero dice el verso 6 Su morada está en medio Del engaño Por muy engañadores No quisieron conocerme Dice Jehová Segundo de crónicas Capítulo 24 Cuanto dicen amén Oiga Por qué Dios Por qué Dios está Hablándonos así Mira lo que dice El capítulo 24 De segunda de crónicas Su verso 18 Vale unos 3 versos Para que El enemigo no gane Terreno Porque muchos Después del servicio Dicen No es que Esto si tuvo bien Y esto no tuvo bien Tranquilo Cuanto alaban a Dios Segundo de crónicas Capítulo 24 Su verso 18 Y desampararon La casa de Jehová El Dios de sus padres Usted sabe Que es la palabra Desamparar Alguien me dice Que es desamparar Déjalo abandonar Ya nos hicieron Responsables Cuanta gente Dejando los privilegios Abandonando todo Eso es desamparar Ya no te hace Responsable Muchos están orando Ay Dios mío Ojalá alguien venga Y tome ya mi posición Porque ya quieren Desamparar a Dios Un día traían Esa gatito Diácono Y después dice Pastor aquí está Muchas gracias Y a su nombre Por eso dice El verso 18 Y desampararon La casa del Dios De sus padres Y sirvieron A símbolo De acera Y en las imágenes Esculpidas Eso se llama Idolatría Allá está el hermano Lavando su troca Está mirando Si ya le van a poner Ventanas La construcción En su país Cambiaron a Dios Dos trabajos Porque tengo Porque tengo que Ponerle el techo Y dice Entonces La ira de Dios Vino sobre Judá y Jerusalén Por este Su pecado Quien hablaba Jeremías A Judá Y a Jerusalén Y dice El verso 19 Y les envió Profetas Para que los Volviesen A Jehová Los cuales Les amonestaron Mas ellos No los Escucharon Alguien Está aquí Está escuchando Pero dice Afuera No Allá afuera Me sacudo Los pies Dice Dios sabe Dice Tú sabes Dios Que me esfuerzo Conoces Mi corazón Pero mira Lo que dice Más adelante El verso 20 Entonces El Espíritu De Dios Vino Sobre Zacarías Hijo Del sacerdote Joyada Y puesto En pie Donde Estaba Más alto Que el Pueblo O sea Vamos a verlo Así como Aquí Y allá Allá Y aquí Porque no son Los hombres Los que hablan Es Dios Es su Espíritu Santo Dice El 20 Entonces Vino El Espíritu De Dios Sobre Zacarías Hijo El sacerdote Joyada Y puesto En pie Donde Estaba Más alto Que el Pueblo Y les Dijo Así Ha dicho Dios Porque Quebrantaste Mis Mandamientos Óigame Porque Quebrantaste Los Mandamientos De Jehová Nos Vendrá Bien Por ello Porque Por haber Dejado A Jehová Él También Os Abandonará Que Duro Es que Dios Te abandone Cuando Dios Está Contigo Todos Caminan Contigo Pero Cuando Dios Ya no Está Contigo Te Sientes Solo Triste Yo le voy A hacer Una Pregunta Dios Todavía Está Con Usted O No Será Que Ya Lo Ha Abandonado Sabes Que Puede Hacer Que Nos Abandone Dios Por Amado Hermano Desampararlo Y Orar Cuando Nos Da La Gana Tenerlo Allá Dios Y Querer Traerlo Solo Cuando Ocupo Algo No A Dios Se Ocupa 24 Horas Al Día En Todo Tiempo Le Voy A Hablar Le Voy A Hablar Con La Mente Con El Pensamiento Le Voy A Decir Que Lo Amo Cuando Tú Le Dices Adiós Señor Ya No Puedo Él Viene Y Te Extiende La Mano Y Dice Levántate Porque Yo Si Puedo Alguien De Un Aplauso A Dios El Problema Es que Cuando Dice Ustedes Me Dejan Yo También Los Dejo Con Ignorar Esto Estás Dejando A Dios Con No Orar Estás Abandonando A Dios Cambiaron A Dios Por Otras Cosas Los Afanes Pedimos Dios Que Me Aumenten El Sueldo Que Me Den Otro Trabajo Que Me Pongan De Manager Esas Son Nuestras Oraciones Pero Ya No Hay Oraciones Para Que Digan Padre Quebrándanos Padre Renuévanos Padre Límpianos Padre Ayúdanos Padre Perdónanos Dios Esto está serio Y Dice Me Me gusta Eso El verso 20 Dice No va a venir Bien por Ellos Por Haberme Dejado Dice Jehová También Yo los Abandonaré 21 Pero Ellos Hicieron Conspiración Contra Él Y Por Mandato Del Rey Lo Apedrearon Hasta Matarlo En El patio De La Casa De Jehová Oiga Cómo Terminó El Hombre De Dios La Palabra Que Tenía La Palabra De Dios Lo Mataron Lo Dejaron Tirado Muchas Veces Venimos A la Casa De Dios Nosotros Damos Muerte Matamos Lo De Dios Lo Estamos Dañando Destruyendo Quiero Quiero Decirte Si Quieres Que Te Vaya Bien Que Me Vaya Bien Esto No Solo Es Para Ti Es Para Mi Primero Tenemos Que Mejorar Nuestros Caminos Y Nuestras Obras Si Vas A Venir Aquí Vas A Venir A Adorar Aunque No Quieras Perdonar Tu Carne Tienes Que Perdonar Si Vamos A Venir Aquí Hay Que Dejar El Pleito La Contienda Los Celos La Envidia Cuanto Alaban A Dios No Podemos Adorar A Dios Llenos De Rencor De Odio De Venganza No Podemos Adorar A Dios Con Indiferencia Y Ese Es El Problema Que Por Eso Está La Iglesia Como Está Hemos Sido Mal Agradecidos No Hemos Querido Mejor Nuestros Caminos Nuestras Obras Por Eso Dice Jeremías 29 11 Yo Tengo Pensamientos De Bien Y De Paz Para Con Ustedes Pero Nosotros No Queremos Pero Mira Aquí Que Hicieron Con Sacaría Lo Mataron Bendito Sea Dios Que Uno Confía En Dios Si Dios No Tiene Bien Ocupado Pero Hay Lugares Que Se Reúne Liderazgo Y Dicen Hermano Pator Le Queremos Decir Algo El Hermano Jesús Ya No Lo Traiga Porque Como Que No Tiene Amor Como Que Nos Habla Muy Fuerte Pator Es Que Dios Es Amor Pator A Veces Vengo Desanimado Y Luego Viene Y Me Da Duro Usted Diga Si No Lo Invita Pues Yo Sigo Aquí Si No Ya Me Voy De Todo Modo Los En Otro Lado Pues Si Eso Ha Pasado Si Hay Personas Que Yo Conozco Un Lugar Y Cuando Cuando Me Ven Entrar Y Agarra Su Bila Y ¿Dónde Vas Hermano Es que Me da Vergüenza Ya Me Encontró Aquí Arrepiéntete Le Digo No Le Vas A Decir Nada A Mi Pastor Digo Mira No Me Estés Perturbando Vine A Predicar No Vi Nada No Sé Nada Pero Se Fíen A Dios Y A Tu Pastor Cuanto Alaban A Dios Tenemos Que Mejorar Nuestros Caminos Nuestras Hora Cuanto Alaban A Dios Hale Un A A Dios 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 Ha Sido Bueno Voy a Terminar Con Esta Escritura Porque Todo Lo Que Estamos Aquí Mira Hermanos Estamos Bendecidos Y Así Le Pagamos A Dios Cuántas Vecen Le He Dicho Allá En Su Pueblo Nuestro Pueblo Nos Bañábamos En La Barranca Con Una Jícara Allá No Tenías Champún Y Enjuague Allá Con Jabón Ariel Y Tu Cabello Te Quedaba Tieso Pero Hoy Aquí Tenemos Todo Y Somos Arrogantes Con Dios Y Mira Lo Que Dice Jeremías Capítulo 32 Para Que Entiendas Quien Es Dios Me Gusta Porque Dios Nos Ha Dado Bendición Y Así Le Pagamos Me Me gusta Lo Que Habla Dios En Su Palabra Cuanto Dicen Amén La Palabra De Dios Es Clara Hermanos Dios No Falla Y A Su Nombre Jeremías Capítulo 32 Lo Tiene Vamos A Ler Unos Cuantos Versos Ahí Esto Me Gusta Porque Para Que Hoy Salgamos Agradecidos Venir A Servir A Dios Es Una Bendición No Pero Que Ya Quieren Que Esté Todos Los Días Pues Es Más Bendición Para Usted Dice El Capítulo 32 Su Verso 21 Del Profeta Jeremías Y Sacaste A Tu Pueblo Israel De La Tierra De Egipto Con Señales Y Portentos Y Con Mano Fuerte Y Brazo Extendido Y Con Terror Grande Cuando Dios Te Agarró A Ti A Mí Como Diciendo No Te Suelto Te saco De Las Tinieblas A Mi Luz Admirable Te Te Saco De La Miseria A Donde Está La Abundancia Pero Ahora Mira El 22 Y Les Diste Esta Tierra De La Cual Juraste A Sus Padres Que Se La Darías La Tierra Que Fluye Leche Y Miel Es En La Que Estamos Que No Te Va Bien Porque No Te Estás Portando Bien Pero Aquí Tanta Bendición De Dios 23 Y Entraron Y La Disfrutaron Pero No Oyeron Tu Voz Ni Anduvieron En Tu Ley No Para El Pueblo Judío No No Habla Dios De Leyes Y Nada Hicieron De Lo Que Le Mandaste A Hacer Por Tanto Has Hecho Venir Sobre Ellos Todo Este Mal Usted Decida En Este Día Si Usted Tiene La Bendición De Dios Debería De Estar A A A A Decido Y Si Usted No La Tenido Pues Hoy Mejore Sus Caminos Y Sus Obras Y Dios Dice Te Voy a Hacer Habitar En Esta Tierra En Este Lugar Esta Tierra Donde Fluye La Leche Y La Miel Quiero 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 decirte Algo Hay Hay Que Todavía Es Arrugante Dice No Es Que Yo No Me Hacía Falta Nada Entonces ¿Por qué Está Aquí? Hay Gente Que Están Arrugante No Yo Allá Vivía Yo Vino Allá No Yo Vino La Ciudad Dice Yo Allá Tenía Mi Computadora Tenía Todo Todo Lo Que Estamos Aquí Fue Con plan Y Propósito Un día Dios Te Miró Sufrir Un día Te Miró Dios Llorar Un día Le Dijiste Dios Si Tú Me Llevas A Estados Unidos Te Voy A Servir Te Voy A Servir Dios Y Hoy Que Estamos En Este País La Gente Nos Quiere Servir Cuántos Salaman A Dios Hoy Porque Como Todos Ya Son Patrones Y Patronas Ya No Le Puedes Decir Nada Le Dicen Hermanas Usted Cree Que Pueda Déjeme Ver Cómo Tengo Mi Sketch Es Que Ya Limpia Casa La Señora En Su Carro Le Puso Un Sticker Compañía De Limpieza 24 Horas Al Día Ya No Quiere Servir Ahora La Señora La Patrona Ahora Es El Patrón Ya Espere Ese Pastor Usted No Sabe Y Allá En Su Pueblo Están Bendecidos Que Tienen Su Carro Yo Allá Miren Allá En El Pueblo Yo Me Subía Hay Árboles Que Tienen Las Ramas Bien Agachadas Y Nos Juntamos Los Más Grandecidos Yo Me Recuerdo Que Quería Subirse Al Carro En La Ramas Súbete Y La Empezaban A Meser Y Ya Bájate Me Agradecido Tiene Bendiciones Y Porque Es Mal Agradecido Hoy Los Callejones Ya Quedó Olvidado Pura De Marca Yo Apuro Por Línea Por Online Habla Con Sus Paisanos Allá Les Habla Hasta Inglés Ya ¿Qué pasó? Dios Te Trajo Y Me Trajo A Este País Para Prosperarnos Pero Dice Si Tú No Quieres Y No Respetas Mis Leyes Te Voy A Hacer Mal Te Voy A Hacer Mal Porque Has Sido Mal Agradecido Alguien Dele Un Aplauso A Dios Porque Dios Dice En Jeremías Oh Dios Mío Así Como Había Pensado Hacerles Mal Si Hoy Se Arrepiente Le voy Hacer Bien Ese Es El Dios Todopoderoso Yo no sé Por qué Somos Tan mal Agradecidos O Donde Quiera Los Patores Patores La Familia Fíjense Que andan De Vacaciones Se Van A Los Mejores Lagos Se Van A Pasear Llevan Bendición Traen 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 Troca Es Donde Quiera Lo Veo Se Van De Camping Ya Agarran Feriados Y Es Feriado Y en La Casa De Dios Hay que El Pator Vaya Abrir Pero No le Digo Que Está Mal Ahora Si Si Dios Nos Ha Bendecido Con Más Razón Sirvámosle De Corazón Padre Como Pablo Dijo Soy Lo Que Soy Por La Gracia De Dios Si No Tenía Y Ahora Tengo Gracias A Él Como Dice Santo Todo Se Lo Debo A Él Alguien De Un A Dios Si Alguien Está En La Tierra Que Fluye La Leche Y La Miel Obedezca Dios Y A su Nombre Póngase De pie El Tiempo Ha Pasado Muchos Dicen Lo Llaman Desorden Dicen Que Predicación Solo 45 Minutos Y Cuando El Hermano Jesús Viene Nos Predica Dos Horas Es Que Que Paso Hemos estado En Culto Donde El Culto Ha Durado Siete Horas Depende De la Iglesia Se derrama El Espíritu Santo Y Mira Hermano Nadie Puede Salir Del Templo Siete Horas De Culto De Die De La Mañana Salimos A las Seis De La Tarde A las Siete Está Cerrando El Pero Sabes Una Cosa Dios Te Ama Y Me Ama Cuando Va Llegar El Esposo La Esposa Cuando Mejores Tus Caminos Y Tus Obras Ya No Aguanto Estar Solo Sola Espérate Mejora Tus Caminos Y Tus Obras Conozco Hermano Me Voy a Buscar Una De Allá Fuera Espérate Acaso Dios No Sabe Que Necesitas Mejora Tus Caminos Y Tus Obras Hay Gente Que Quiere Que Dios La Sane Y No Está El Milagro Y Vea Ya Que Te hagan una Limpia Espérate Ahí No Está Mejora Tus Caminos Y Tus Obras Cuanto Alaban A Dios Que Estos Muchachos Cuanto Van A Cambiar Espérate Mejora Tus Caminos Y Tus Obras Cuanto Alaban A Dios En Este Día Es Tu Día Levanta Tus Manos Al Cielo Cierra Tus Ojos ¡A Tienes tienes A A A A A B A C работы A A Alama Sokoto Mata Alama Sokoto Mata